El vicegobernador Alejandro Palmieri y legisladores renegrinos participaron de una capacitación virtual sobre la ley Micaela. La charla fue brindada por la Fundación Micaela García La Negra con el objetivo de contribuir a la formación en la temática y sumar a la construcción de una sociedad más igualitaria, libre de violencia y discriminación. Palmieri agradeció y felicitó a Andrea Lescano, mamá de Micaela y presidenta de la Fundación. El caso de Micaela evidenció obviamente la necesidad de concientizar y sensibilizar, sobre todo formar perspectiva de género a todos los actores de la sociedad y sobre todo a los que somos parte y agentes del Estado. León Negro, te cuento, adhirió el año pasado a la ley nacional, a la ley que lleva el nombre de tu hija y durante este año se empezaron a organizar todas las capacitaciones para los casi 50.000 agentes que tiene el Estado de Reunerino en sus distintas dependencias. Bueno, la ley Micaela ha tenido su resistencia, como ustedes saben, es una ley nacional en todas las provincias, ya todas las provincias, las 23 más CABA están adheridas, ahora vamos por los municipios. No solo es trabajar, como la ley dice, de violencia de género y violencia contra las mujeres, es trabajar todos otros tipos de comportamientos que tenemos, muy naturalizados y arraigados de toda nuestra vida y que hoy tenemos que cambiarlo. Obra de enripiado del loteo Apel Se firmó el contrato con la empresa Construcciones Normalizadas, que llevará a cabo la obra de enripiado y acondicionamiento de las calles del loteo Apel. La empresa ejecutará 41.777 m2 de enripiado de 15 cm de espesor, con sus correspondientes trabajos preparatorios, excavación no clasificada para la apertura de caja y el terraplén con compactación y capa de enripiado. La obra tiene un plazo de ejecución de 70 días corridos. En la licitación se presentaron 5 ofertas. La empresa Construcciones Normalizadas se adjudicó la obra con una oferta de 19.500.000 pesos. El acto fue encabezado por el vicegobernador Alejandro Palmieri, junto a Emanuel Továrez, secretario administrativo de la legislatura e integrante de la Comisión Interventora del Fondo para la Vivienda y Turismo Social, quien habló sobre las obras. Firmamos una de las dos últimas obras que restan para la finalización de la intervención. En este caso, firmamos la relacionada con el enripiado de las calles, de todo el loteo, con la empresa Construcciones Normalizadas. Luego de la apertura de los sobres, la Comisión de Prejudicación analizó todas las ofertas, determinó que la oferta de la empresa con la que firmamos acataba todas las condiciones establecidas en el pliego. Y bueno, en estos días ya arranca la empresa ya con los trabajos de campo.